Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otro pero no sabe igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby El día que vas a hacer hoy Te he dispuesto a pa'l gym o pa'l vacilo Baby, tú eras real, la soya plástico Pusiste a tu aliento, habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Con mi cara pinta el mar Amanecimos ese día Con firme pa' ti, hey, pa' la calle Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Baby, ¿cómo te saco de aquí? Si igual es el que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un colo como el tuyo Cualquier o peca Solo dime cuándo quieres que tú me estás creyendo Como un combo lo rompe discoteca Porque bebé, tú eres la neta, pero Soño quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreta lento y lento a terminar Soño falta que te decidas pa' irte a buscar Perreta lento y lento a terminar Dame el luz que no sé Dame el agua que tengo sed Quiero invertir en lo que me gasté Y las sustancias son por de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si igual es el que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual Porque te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Vamos a ver, re Ha, ha, ha Me lo cierran al pin